Hola chicos, entonces vamos a ver, me corté el cabello por un dólar en la calle de la India, a ver, a ver si es que voy a la India solamente para que me corten el cabello, no, no me entera, pero te imaginas Como que de verdad le da pero con arrechera a mi brother, creo que el brother está como soltando su estrés a la vez que me hace un masajito, ay ahora hasta la espalda me está, ay cabrón, ay duele un poco esto está, me está pero cayendo a golpes mi brother Lo cumplo y luego recién ya, pero yo no sé cortar pero serás mi primer cliente, no manches Te traduzco, ojo, a ver perdón En India el comercio callejero está en otro nivel, nos encontramos en una ciudad pequeña llamada Udaipur y vean esto Esto es una calle promedio, cotidiana, es un perfecto ejemplo de lo que les quiero contar, aquí encuentras de todos los que las personas improvisan sus puestitos callejeros en los que te venden telas, frazadas, cubrebocas, cepillos de dientes, tuppers, cucharadas, puentes de test, muy normal, cigarrillos, venden mucho una cosa que le llaman Ah, me da flojera, estoy cansado, ni mi cabeza está cansada, mucho he leído ¿Habrá alguna letra que un, alguien que habla español no, no pueda decir? ¿Como los de Estados Unidos, la ñ? Entonces sí, te vende que si el babero pa'l bebé, que si, lo que se te ocurra Llega al punto el comercio callejero en que es algo cotidiano poder cortarte el cabello, rasurarte la barba en plena calle, en plena vía de tránsito Te pueden hacer un rasuradito, te pueden hacer un bigote exótico Así que hoy me voy a quitar una inquietud que he tenido desde que llegamos a este país Hoy vamos a irnos a chulear en plena calle Vamos a buscar a un auténtico barbero callejero Y vamos a pedirle que nos refresque tantito el look Que nos retoque la barba, que nos deje bien guapetones Pues venga, comencemos, normalmente diría vamos a darle, pero estamos en India, así que diré, chalo A ver, tío, esto, ¿qué es eso? ¿Esto es en japonés o en chino? A la bestia Ahí voy Me ha hecho rire eso Te cagué Sí, la verdad que sí En una bicicleta Buen puesto improvisado Acá tenemos otras chicas que venden, que disfruta, lo que sea Y tenemos, rapidito encontramos a un barbero de la calle Aquí mi amigo está bien equipado Tiene crema de afeitar Tiene peinita, tiene peine, tiene aceites naturales Tiene incluso, escúchenme bien, maquinita para rasurar Yo tenía mi duda de dónde A la mala Pero, pues obviamente Traen maquinitas con baterías ¿No? De estas de baterías recargables Y te cobran por corte de cabello O por rasurarte Treinta rupias Treinta rupias es menos de medio dólar Personas, por ejemplo, de México Son diez pesos El corte de cabellito, la rasurada ¿Cuántos son diez pesos? En aquí, creo que dos dólares O un dólar Una, dos dólares es Chequen esto, eh Tiene su agüita aquí Su spray para peinar Peines, tijeras Obviamente nada de esto se lava, ¿no? O sea, obviamente Ah, ok Ah, ok ¿No lo desinfectan? Ah, miren, tiene su agüita aquí, ¿no? Su brochita para la barba Y aquí su pequeño basurero No, pues revien A ver, pues, hagámoslo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Su espejito aquí, ¿no? Para que te estés viendo Su agua No, es un objeto completo Pues venga A ver, a ver, a ver A ver, a ver No le entiendo ni madres, dice A la madre A la madre Veintisiete años Uy, 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 uy Mierda activada Y me está diciendo que de hecho Este corte que le estoy pidiendo Es muy común Que está muy de moda en India Que es como el que más se piden Y que de hecho se lo piden más cortito A mí ahorita me está haciendo Con navaja número dos Pero que a él le suelen pedir Con uno O incluso con cero Vemos que está haciendo ahí la técnica Con la tijera Mi carnet Ok, ok, ok Y chequen Ya tenemos audiencia A ver, atrás de mí No sé si es audiencia O si es gente Esperando a que le corten el pelo Aquí mi amigo Papusen Me está diciendo Que tiene alrededor de Veinte clientes al día Veinte Ok Ah Uh Nuevecita por completo Entonces, miren La verdad Pues sí está sanitaria esta cosa Yo pensé Que sí me iba a rasurar el brother Con Pues con la misma Que rasuró al cliente pasado Pero no, no, no Anda, veinte El cabello ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la bestia Anda, veinte Luisito Sí, invito Hola, chicos El día de hoy Me dejaré cortar El pelo Me dejaré que me corte el pelo No, no, no Perdón No No es correcto No, no es correcto Perdón No es correcto No, no, no Tampoco Y el señor está en modo Mientras necesito el español ¿Qué dice ahí? A la bestia No, macho No, tampoco Esto es un margen de ganancia Bastante Ahora que lo pienso El hecho de que cambie la navajita Con cada cliente Porque Pues qué costará cada navajita No sé Cinco centavos Pero pues el brother Me está pagando como Cuarenta centavos Entonces Pues sí estamos hablando De más del diez por ciento De lo que cobra Se le va en una nueva navajita Ay, miren Hasta talquito Me está echando mi carnal Oye, no Este Es un servicio de cinco estrellas No, hasta talquito Para no irritarme Oh Me piquen los pelitos Que caen por ahí Me está ofreciendo ahora Por veinte rupias adicionales La verdad Muy poquito Un masaje Con este Aceite De unas como Uvitas Que crecen acá En los campos de la India Vean, de hecho Es esta frutita de aquí Aguala Oh, eso es uva Ese aceite Eso es uva A la bestia Unas uvasas Son re grandes Re grandes Buena despelucada Ay, no lo voy a negar Duele un poco, eh Duele un poco Duele un poco De verdad le da Pero con arrechera Mi brother Le está dando con enojo Me está echando agüita Ala Siento que me está Pero Pegando con arrechera No era tal ¿Qué? Está como Soltando su estrés A la vez que Me hace un masajito Ay, güey Ala, ala Ay, ahora hasta la espalda Me está Ay, los hombros De ese crujero, ¿no? De ese crujero, ¿no? Me está pero cayendo Agüentes, mi brother Ay, no, no, no Eso sí no Eso sí no Eso sí no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yami va a torcer el cuello No, 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 no Ay, caramba A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, 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 no Ay, el cuello No, güey No, no, no Quiero morir No, no, no Quiero morir Ay, güey La expresión del licito No, no, no No, no Quiero morir No, no, no Quiero morir Ay, ay, ay Tomates Eran tomates Ah, eran tomates Pequenos, verdes Ok Bueno, es que dijo Uvas A la vez Estuvo golpeador Pero curiosamente Me siento relajado Dice mi hermano Que normalmente Por ese servicio Cobra 50 Y que hay personas Que nada más vienen Por eso Por un masaje Y eso aumenta Su rango de clientes ¿No? Que hay personas Que nada más vienen Eso A mí me lo dejó En 20 Porque pues ya Es como el combo Incluido Ya me cortó La barbita La verdad Me gustó bien Me hubiera gustado Un poquito más larga Que me la dejara Pero miren Así dura más Y ahora Me echó como agüita Me echó una loción La verdad Huele rico Huele sabroso Y me va a hacer El pequeño El detalle El perfilado Con una navajita Que la volvió a cambiar Entonces ya se gastó Dos navajas en mí No, pues muy bien Muy profesional Mi brother Ok, vamos a ver Literal Por mí que solamente Es por la impresión Creo, no sé Oh, pa Para la barba Se lució mi amigo Me pasó navajita Me pasó unos aceites Me pasó una crema Para no irritarme Luego me pasó una piedra También como para la irritación Luego me hizo un masaje Pero de verdad Puro así El brother sacó Su frustración en mí Severo Se ve que disfruta Su trabajo Y ya Básicamente Hemos acabado Se ve que disfruta Su trabajo Culminó No, wey Culminó Miren que me siento Guapo Me siento empoderado Y bueno Para culminar Mi brother Me está ofreciendo Un... Se llama Bibi esto Es como lo que fuman acá Es la alternativa barata Al cigarro Cuesta Nada Ay, perdón 10 rupias Unos, no sé 12, 13 centavos de dólar Por un paquete de muchos Y pues me dice Que después de la barbería Es como lo que hacen La verdad yo creo Que quedó muy bien Me siento un hombre Nuevo Al final hasta el brother Me sacudió las manitas Me sacudió la camisa Para que no tenga pelos Por ahí que me den No, no es que dicen No, no Hasta la barba La verdad La carita la siento Como fresquita Me siento limpio Me siento con energía Es que guau Hasta me cortó Los pelitos de la nariz Así me metió Tijerita en la nariz Quedé como catrín En total me cobró 120 rupias Que son como Como un dólar 50 No estoy durmiendo Tanqui Solamente que No me captúe a los ojos Esta madre Porque tengo lentes Ahora sí Ahora sí Con el masaje Con la barba Si pongo mi mano En mi boca No me captura Miren que una experiencia 10 de 10 No me arrepiento En lo absoluto Y me dejó muy guapo De verdad Me siento bien Quedó bueno el look Ajá Solcito que hay En las dos No, no más El señor Son 3 mil dólares Más la navada nueva ¿Cómo lo vieron? Hola Hola ¿Cómo quedó mi look? Harían una experiencia Así por la calle Y sí, aquí en India La verdad es que es algo Muy, muy cotidiano Miren, ya tenemos audiencia Y toda la cosa Aquí, eh, ya Ah, y ojo No toda esa audiencia Muchos están formados Luego, luego que me paré De la silla Entró otro señor Y luego, luego Lo empezaron a atender de nuevo Mi carnal acá Muy popular Y obviamente No puedo llevar 17 años En esta misma calle Pues como lo han visto Amigos y amigas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Está viendo su cara Yo me voy a las calles de India A lucir mi nuevo look guapetón Y nos vemos como siempre Ya lo saben En unos días Con un video nuevo Adiós Ah, qué guay estaba